Y continuando con la información, bueno, indicarles que en la reunión de los cívicos que se va a realizar, en este caso la asamblea que se va a realizar este día martes, los radiomóviles y los taxis han asegurado su presencia y también que apoyarán las medidas que conlleven de dicho sector. Si bien ha argumentado en el caso de un paro, podría traerle perjuicio, pero sin embargo argumentan que la lucha por la democracia está por encima de las posibles pérdidas. Nosotros como Federación Departamental de Radiomóviles y Taxis de Santa Cruz, cualquier apoyo que sea a nuestro gobierno moral, que es el comité cívico, y no solamente a la sociedad, a todo el sector, si afecta en algo sí vamos a acatar nosotros disciplinadamente a algún paro cívico que se convoque. Pero todavía no hay fecha ni hora, solamente tenemos entendido que mañana es la asamblea de la procedida. ¿Cuántos transportistas catarían esta medida? Como siempre lo hemos hecho, el transporte en general es uno solo, en todas sus modalidades, micros, taxis, trufes, minibuses, todo el transporte ha acatado los últimos tres paros cívicos, yo creo que ahora no va a ser desapercibido. Si hay puntos, si hay observaciones que están violando nuestro derecho a todos los ciudadanos, si el transporte público va a estar adelante y va a acatar disposiciones si es un paro cívico o un paro general. ¿Van a asistir mañana ustedes a la asamblea? Sí, estamos invitados a la asamblea de la procedida, vamos a asistir como Federación Departamental de Radiomóviles y Taxis, yo creo que otras modalidades y otras juntas vecinales lo mismo harán. ¿Cuántos transportistas aglutinen la federación? La Federación Departamental de Radiomóviles y Taxis somos alrededor de, todo en general somos 55.000, pero hay distintas asociaciones y la federación es única. ¿Harán respetar la democracia? Sí, evidentemente, evidentemente la democracia tiene que ser respetada no solamente por el sector de transporte, las juntas vecinales, gremiales, todos en general debemos pedir respeto a la democracia y respeto a lo que ha decidido un ciudadano. Mientras tanto, en este caso el dirigente del MAS, Darwin Choceribe, ha indicado que los paros que realiza el Comité Cívico son obligados y los rechazan. Dice, lo que se debería hacer es seguirse trabajando y pensar en el doble aguinaldo. Primero, creo que la mayoría de los cruceños, por no decir todos los cruceños, nunca vamos a estar de acuerdo que un comité cívico se meta, esté metido en temas políticos cuando de verdad que son bastantes las necesidades que tenemos los cruceños como para tener y darnos el lujo de que nuestro Comité Cívico Santa Cruz esté metido en temas políticos y opositores en este caso, ¿no? Se habla de un paro, creo que Santa Cruz es el departamento más productivo de todo Bolivia y no podemos darnos el lujo de entrar a un paro simplemente por un capricho político opositor. Hay sectores que ya se apuntan a este posible paro cívico. Ustedes han visto los últimos paros que han habido, ha sido obligado en su momento. Hay sectores como el Plan 3000, la Villa Primero de Mayo, ni qué decir de Montero, que prácticamente no acatan el paro cívico, el más llamado paro cívico. Más bien creemos que como cruceños tenemos que seguir trabajando. La verdad que la gestión del presidente Evo nos tiene como pioneros en el crecimiento económico y eso debe seguir creciendo, debemos seguir apoyando. ¿Por qué no pensar nuevamente un doble aguinaldo en vez de estar pensando en un paro cívico acá en Santa Cruz? ¿Qué quiere decirle a los cívicos que quizás retomen la decisión que no hagan este paro? En este caso me parece de manera respetuosa pedirles a ellos, si quieren hacer política, que se inscriban en un partido político. Bueno, como ya vemos con Óscar Ortiz, con el señor Cárdenas, están en todos sus derechos, pero dejar un comité cívico para cruceños que de verdad quieran Santa Cruz. ¿Se rechazan contundentemente este paro? Contundentemente es que no tiene sentido. Imagínense un comité cívico metiéndose en temas políticos, creo que no tiene razón de ser. Por lo tanto, nos parece que si llega un paro cívico nuevamente va a ser un fracaso para este más llamado comité cívico Santa Cruz.